ya somos 10.000 suscriptores en la pc edad micro si muchas más gracias a todos por mal ya que no se puede grabar ni una toma falsa el día de la madre no os olvidéis que tenéis que hacerle un regalito a vuestra mamá no valen los dibujitos que ya tenemos una edad hoy os traigo un vídeo muy especial y es que el próximo domingo es el día de la madre motivo por el cual hoy os traigo una serie de recomendaciones para que regales a vuestras mamás libros para leer seáis o no seáis madre pero que todos tienen en común unas madres muy especiales dentro de la literatura comenzamos hola a todos qué tal bienvenidos un día más a la pecera hoy os traigo un vídeo muy muy especial y es que el próximo domingo es el día de la madre no os olvidéis que tenéis que hacerle un regalito a vuestra mamá no valen los dibujitos que ya tenemos una edad de todas formas os voy a dejar por aquí arriba el enlace a un vídeo en el que os doy un montón de ideas y recomendaciones de para poder regalar a lectores oa gente que no es lectora es verdad que este vídeo lo subí a navidad tiene un ambiente navideño pero este vídeo lo podéis utilizar en cualquier fecha especial porque las ideas son atemporales os voy a dejar aquí arriba en la y abajo en la caja de información como os decía el domingo es el día de la madre y os traigo una serie de recomendaciones de libros bien para leer bien para regalar pero que todos tienen en común madres muy especiales dentro de la literatura hoy quería hablaros de madres dentro de la literatura hay madres muy buenas el concepto que tenemos general de la madre que una mujer por el hecho de tener un niño bien sea natural biológico adoptado bueno pues tendemos a pensar que siempre es una madre buena generosa y anegada madres con las que se mantiene una relación de amor-odio y luego madres bueno porque no son tan buenas madres porque el hecho de tener un niño no implica siempre tener el concepto este general que solemos tener de madres así que vengo a hablaros de madres dentro de la literatura os traigo 10 libros con madres muy muy especiales que espero que os gusten a todos la primera madre de la que os quiero hablar nos la trae jen austin os va a sorprender bastante porque es un libro del que no se suele mucho hablar de esta autora y es que dentro de este libro hay siete novelas pero la última de ellas que es lady susan que es la novela de la que yo quiero hablar donde está incluida esta madre pedi susan es la protagonista de esta novela que es una mujer bastante cruel es manipuladora es fría ella es viuda es verdad que en la época de ahora pues es una vida joven tiene 35 años y que en el momento que se queda viuda pues para recuperar ese estatus social de vida que perdió al fallecer su marido pues decide casar a su hija federica bernard que es bastante joven tiene 16 años con un hombre por dinero porque ella con esa edad ya era considerada mayor entonces bueno prefiere casar a su hija antes que buscarse ya otro marido a pesar de tener entre comillas colocada a su hija pues lady susan no está muy satisfecha y bueno al final decide casarse y buscar un nuevo marido pero prefiere un hombre más joven que ella que pueda manipularlo a su antojo y poder disfrutar de su fortuna ella no busca a cualquier hombre necesita un hombre joven y un hombre con una buena posición social para recuperar aquello que perdió lady susan no siente cariño ni consideración por su hija la que considera bueno pues con 16 años la considera una cría bastante ostinada estúpida y aunque ese es el punto de vista de la madre que odia profundamente a su hija en realidad federica es dulce reservada es callada es una chica bastante tímida y algo muy importante para la novela es que además es bastante más inteligente y más madura de lo que se cree su madre se puede justificar parte del comportamiento de lady susan con su hija porque en aquella época los matrimonios eran concertados y era muy común casar a las chicas jóvenes con hombres mayores de buena posición social lo que no era habitual era lo que quería hacer la madre de federica lady susan lo que no era habitual era que una mujer mayor que se acercaba ya casi a los 40 años se casara con alguien menor que ella como pretendía la protagonista de esta novela en esta novela jena austin nos muestra que no todas las madres son madres abnegadas tiernas amorosas que buscan lo mejor y quieren lo mejor para sus hijas hay madres manipuladoras egoístas mentirosas que buscan para su hija un interés económico y casar a su hija en lugar de para que forme un hogar y formar una familia pues para tener una buena posición social pero recuperarla ella no la hija aquí la madre ve a la hija como una competidora y ella lo que hace es buscar novios entre varios pretendientes con dos hombres menores que ella esta es una novela bastante desconocida de jen austin que yo recomiendo mucho es una novela muy cortita en el que va a reflejar mucho más el carácter de la madre no tanto como por ejemplo en el de orgullo y prejuicio que la trata muy de pasada aquí sí que se centra mucho en el personaje de la madre y es una novela que yo recomiendo mucho pues para tener una idea distinta de lo que era las madres de jen austin la segunda madre de la que os quiero hablar está incluida dentro de la obra de la casa de bernarda alba de federico garcía alorca trata de bernarda alba que tras haber enviudado por segunda vez decide vivir los siguientes ocho años de luto riguroso ocho años de luto 8 tela si ya uno es duro imaginaos 8 para ella y para sus hijas bernarda es una madre muy muy dominante es tremenda autoritaria es una madre muchísimo carácter además algo muy bueno que hizo federico garcía alorca es meter a esta madre dentro de un ambiente completamente claustrofóbico que te mete muchísimo más en la obra es una madre que está pegada a las normas sociales y sometida muy sometida a la religión ella quiere que sus cinco hijas acaten sus órdenes y las obliga a guardar las apariencias fuera de la casa es autoritaria abusiva no permite que salgan de casa e impide además que sus hijas se rebelen incluso llega a golpearlas y tampoco les permite relacionarse con hombres pero los jóvenes siempre tienen recursos contra la extrema autoridad de los padres y se muestran cautas abnegadas virginales se muestran de una manera bastante pasiva dentro de su casa para que su madre las vea y como algo es bastante teatral pero cuando se da la vuelta se portan tal y como son en realidad muestran los celos entre las hermanas los amores las frustraciones el resentimiento que hay entre ellas ya generado también por la educación que han recibido de la madre todo esto va a suceder hasta que aparece en escena pepe el romano que bueno entra un hombre en la casa y revolución al gallinero y desencadenó una serie de conflictos entre las hermanas traición envidia porque él quiere casarse con angustias por dinero y enamora al mismo tiempo a de la que es la menor de las hermanas de la casa de bernarda alba a nadie sorprende en aquella época el castigo físico porque era muy normal y además estaba bien visto es una madre que no permite que sus hijas muestren deseos hacia los hombres es una madre que además necesita seguir siendo útil necesita seguir siendo válida necesita sentirse independiente y esto lo va a hacer a través de las órdenes y el control y la dominación para ejercer este poder sobre el resto de mujeres que viven en la casa entonces va a ser una madre muy cruel que ella lo que quiere es imponer su autoridad para sentirse pues todo esto útil que tiene poder va a rechazar además la capacidad de de humanidad de amor es incapaz de dar una muestra de cariño a sus hijas es un totalitarismo lo que se vive en esa casa es una madre completamente autoritaria y cruel aún así a pesar de no ser lo que normalmente buscamos dentro de una madre es una obra maravillosa de federico garcía lorca un gran clásico que os recomiendo leer muchísimo siguiendo la misma línea vamos a hablar de otra madre que también siente ciertas envidias por su hija y se trata de la madre protagonista del baile de irene nemiroski recordaros además que tengo una reseña muy amplia de esta novela que os voy a dejar por aquí arriba el enlace en la i y abajo en la caja de información por si queréis pasar a verla la madre es rosa camp y necesita el reconocimiento de la alta sociedad de parís para ser completamente feliz qué pasa que ella viene de una familia humilde pero por ciertas circunstancias ascende en la escala social y económica entonces para sentirse completamente feliz y realizada y estar completamente integrada dentro de esa sociedad que ya tanto busca pues organiza un baile en su residencia el primer baile el que va a confirmar la puesta de largo de esta familia en una clase social a la que ellos no pertenecen este matrimonio tiene una joven hija adolescente de 14 años antoine que por supuesto claro si se va a dar una baile en su casa ella quiere asistir y ser presentada en sociedad pero la hija se siente fuera de lugar porque su madre no la invita lo que hace que antoine se frustre creando mucha tirantez con la madre una tirantez que llega hasta límites completamente insospechados es verdad que esta madre cuando antoine era pequeña sí que le daba cariño además muestras de afecto pero cuando la situación económica de la familia mejora que era realmente lo que buscaba esta madre pues la madre cambia y se hizo bastante altiva y olvidó que tiene una hija y que esa hija pues sigue necesitando cariño esto no quiere decir que una madre que no sea cariñosa una madre que no muestre afecto sea una mala madre esta falta de cariño de expresividad de amor de gestos de palabra pues era también muy normal en cierta época donde no estaba bien visto expresar los sentimientos no sólo en una época sino también en un determinado estatus social entonces quizás por ahí se puede justificar un poco el comportamiento de esta madre en esta novela es una novela cortísima muy breve que se lee en un suspiro con una gran carga emocional y desde luego que yo es otro de los libros que os recomiendo mucho leer y regalar a vuestras madres también vamos a hablar ahora de aquellas madres que tienen una relación muy complicada con los hijos pero que intentan arreglar esta situación que saben que es difícil pero bueno ya ellas ponen de su parte e intentan arreglarlo un ejemplo muy claro de estas madres está en esta novela que se llama el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de tatiana tibolo esta es una novela una historia de la relación de una madre con un hijo una novela donde nos cuenta dos vidas rotas la vida de la madre y la vida del hijo trata de una relación muy cruel al principio de hecho el primer capítulo es desgarrador bueno no sólo el primer capítulo la primera página ya es desgarradora como hay un sentimiento de odio las cosas que dice el hijo de la madre te van a descolocar nada más empezar el libro vamos a conocer cómo arranca el libro pero es que además al inicio del libro vamos a saber cómo va a terminar el libro esta novela está contada por un hijo adolescente un hijo resentido lleno de rencor hacia su madre cruel es muy cruel con ella con los comentarios que hace con los pensamientos que tiene además ella es consciente de todo ello que está pensando su hijo a veces aunque quieras con locura a tus hijos sin saber por qué e incluso sabiéndolo ellos te rechazan a veces los hijos tienden en algunas ocasiones rechazan a los padres aunque los padres le den todo lo material que tú quieras y todo el cariño del mundo hay veces que los hijos no sienten ese apego por los padres es muy difícil que un hijo llegue a perdonar un error a alguna madre como si las madres fueran perfectas que estén libros de pecado que fueran incapaces de cometer un error de confundirse de no saber algo es una novela muy muy recomendable porque aquí intentan solucionar una situación muy compleja de odio y de rencor incluso del hijo a la madre pero también en algún momento de la madre a la otra novela sobre las relaciones materno filiales complicadas es apegos feroces una novela que bueno en realidad son las memorias de la relación de la autora neoyorquina vivian gornick con su madre que publicó en el año 1987 esta es la historia de la escritora mientras va paseando con su madre que es de anciana la escritora debe tener aproximadamente los 50 años pues mientras van paseando por las calles de nueva york va haciendo memoria recuerda su vida con ella creo que el libro comienza aproximadamente cuando la escritora tiene unos ocho años es una novela que emociona muchísimo no sólo por por lo que la escritora cuenta sino también por cómo lo hace porque va a apuntar cómo es esa relación que tiene con su madre es una relación de un amor feroz entre la madre y la hija ese apego necesario pero doloroso a veces es decir a veces hay un cordón umbilical que te une a la madre que es necesario pero que duele mucho mucho es una relación real sientes bastante en algún momento cierta afinidad porque hay reproches hay una serie de matices que no todo es blanco o negro y grises hay una dependencia entre la madre y la hija pero que a veces es completamente incompatible con una armonía familiar es una relación donde no es un camino de rosas donde no se entiende lo que hace la una con la otra a veces es complicado llegar a entender por qué te ha dicho cierto comentario o porque ha hecho las cosas de una determinada manera es una novela además muy íntima donde el eje central son las mujeres pero no sólo estas dos mujeres la madre la hija sino también las amistades las amigas que son muy importantes dentro de las relaciones entre las mujeres unas mujeres que además son muy fuertes son muy luchadoras que se rompen se caen se levantan se vuelven a componer que buscan su lugar en el mundo y que quizás ese mundo no es el mismo el de sus madres que el de sus hijas el mundo que busca la madre para su hija lo mejor no es lo que la hija quiere os recomiendo muchísimo esta novela que bueno en realidad son unas memorias que está contado como si fuera una novela porque en algún momento te vas a sentir identificada y además está contado de una manera muy intimista y que conectas mucho con cómo escribe el autor y con lo que cuenta os recomiendo muchísimo pegos feroces siguiendo con las relaciones materno filiales un libro que es buenísimo y que trata muchísimo este tema es el club de la buena estrella de amitan en esta novela nos va a hablar de cuatro mujeres chinas que emigran de china eeuu y en este libro cuenta el choque cultural que se produce de las madres con las hijas que ya se nacen en eeuu y que no quieren seguir las costumbres chinas por miedo al rechazo social pero que las madres se empeñan en seguir las costumbres de un país en el que ya no viven no quieren terminar de romper ese lazo de unión de este país en el que ya no están es la historia de las madres y las hijas donde se trata es verdad que en esta novela se trata más una diferencia generacional y cultural cada una de estas cuatro madres e hijas te va contando su historia y algunas de estas historias es completamente desgarradora que te va a hacer sufrir muchísimo te va a hablar también además de la fortaleza de estas madres para salir de su país y llegar a otro pues imaginaos de salir de oriente y iros a vivir a occidente o al revés salir de occidente iros a vivir a oriente con unas costumbres y una cultura completamente bueno y el idioma todo completamente opuesto va a tratar además la crianza de las hijas como a ellas las educaron las madres van a educar a las hijas con las costumbres chinas y van a ser incapaces de entenderse en algún momento sientes que además las madres no encajan en ese país que no tienen sentimiento de arraigo ya no pertenecen ni a china ni pertenecen a eeuu y sus hijas si en una u en otra de estas relaciones además vas a encontrar cierto reflejo es un libro muy muy recomendable para llegar a entender las relaciones entre las madres y las hijas cuando hay un cambio de generación de cultura y además vamos a ver aquí las consecuencias de la inmigración durante la segunda guerra mundial y cómo afectó esto también a las relaciones familiares yo recomiendo muchísimo a mitad y el club de la buena estrella porque es una novela maravillosa a mí desde luego me encantó ahora ya vamos a entrar con las buenas madres las madres en la literatura completamente abnegadas como son por ejemplo la madre que contiene esta novela que precisamente se llama la madre de maxim gorky la madre tiene un nombre muy raro creo que se llamaba pelagia o algo así que bueno es la protagonista de esta novela bueno este es el primer tomo son dos tomos vale este es el primero esta es una madre que vive en la miseria vive en rusia a principios del siglo 20 finales del 19-20 1905 creo que era más o menos me parece vive en la absoluta miseria es una madre incluso sin tener absolutamente nada es espléndida generosa comprensiva sufre la violencia de un marido alcohólico y esta novela arranca cuando ella ya es viuda es una madre campesina rusa que debido a las ideologías políticas de su hijo su hijo es joven trabajador de una fábrica es revolucionario tiene un futuro incierto bueno él se va a convertir en un líder socialista llega al activismo esta madre para salvar a su hijo y no sólo a su hijo sino también a los amigos y compañeros de la fábrica de su hijo es una madre que lo da todo que es luchadora que no tiene ningún acceso a la cultura que ya no sabe de lo que está hablando su hijo ella no comprende el discurso de su hijo no lo comprende no lo entiende pero al mismo tiempo ella siente una admiración brutal por su hijo porque le ve muy inteligente le ve que es capaz de convencer a la gente el discurso que tiene como habla ella se queda pues adnubilada ante el discurso en su hijo aunque a veces no lo entienda porque la verdad que a veces no lo entiende y ella ve que su hijo es una persona muy válida que puede salir de ahí y que puede llevar hacia adelante pues una revolución es una lucha además la que ya hace que silenciosa pacífica se mete en el activismo para intentar salvar la vida de todos estos jóvenes la madre se hace con todo el grupo de sus hijos todos ellos además recurren a ella cuando tienen una situación de peligro incluso la ponen a ella en unas situaciones bastante peligrosas en una época muy muy convulsa aunque es una novela con un contexto histórico revolucionario y una novela en la que trata mucho el tema de la lucha social la política y la religión que tiene un papel fundamental la lucha de esta madre por salvar a su hijo yo merece muchísimo muchísimo la pena leer a la madre de gorky porque es una madre maravillosa dentro de la literatura ella no entiende absolutamente nada pero da la vida por su hijo así que os recomiendo mucho esta novela siguiendo con madres abnegadas una de las madres más maravillosas de la literatura que me encantó es la madre de pel s back este libro está ambientado más o menos por 1930 creo que es y en esta novela tenemos a una madre dentro de la cultura tradicional china siguiendo la tradición la protagonista de esta novela se casa vive con su suegra porque entonces en aquella cultura pues tienen obligación de cuando te casas te quedas con los padres del marido vive con la suegra con el marido y con sus hijos hasta que un día que el marido era un jugador y bueno bastante despegado familiarmente pues un día el marido la abandona y tiene que sacar adelante a sus hijos a la suegra y callar las malas lenguas de la suegra del pueblo donde viven por el abandono que ha sufrido porque le echan obviamente teniendo en cuenta la cultura china le echan la culpa a ella del abandono del marido y la autora nos va a enseñar a una madre muy fuerte trabajadora capaz tan luchadora y preocupada por sus hijos que además se va a olvidar de ella misma hasta tal punto que no sabemos cómo se llama en la novela es un libro de superación de supervivencia donde la madre sufre por sus hijas por el futuro que las espera en una sociedad completamente supersticiosa donde el pecado y el karma están muy presentes hasta el final de la vida os recomiendo muchísimo la novela de pelé se va bueno cualquier novela de ellas porque trata siempre el tema de las madres por ejemplo en el de la buena tierra con hola es una madre maravillosa pero aquí lo refleja muchísimo más todo aquello que ya tiene que hacer para sacar adelante a sus hijos sin marido una de mis madres favoritas de la literatura no lo vais a creer pero es molly weasley de la saga de harry potter a mi molly weasley me encanta hoy es una madre que no para en todo el día es la típica ama de casa de serie de televisión americana que no sólo cuida de su casa de sus hijos de su familia sino que también se hace responsable y madre de los amigos de sus hijos oye que llega un amigo más a casa pues nada pues lo adoptamos como como niño a pesar de tener ya un montón de hijos en casa a este tipo de madres yo las llamo que son madre gallina típicamente la madre gallina no por cobardes sino por tener a toda su prole bajo sus alas ella las protege desprende sus alas y los tiene a todos sus hijos protegidos da igual la edad que tengan siempre los protege sobre protege los cuida los mima está ahí siempre siempre que necesitas algo ella te acoge bajo sus alas y es bueno para mí es la típica madre gallina por si esto fuera poco a este personaje además de tener una familia numerosa pues sufre muchísimas estrecheces económicas no andan nada bollante pero ella se las apaña para que nadie lo note o al menos lo note lo menos posible incluso ella siempre se preocupa para que todos los miembros de su familia e incluso los allegados tengan regalos por ejemplo pues por navidad por el cumpleaños siempre es verdad que los regalos de esta que ha de esta madre pues son un poco horteras pero ella los hace con muchísimo esfuerzo un esfuerzo que los hijos son muy desagradecidos se ríen de estos regalos y no los aprecian se han vergüenza de ellos y aquí los hijos actúan muy mal porque esta madre sufre mucho para que sus hijos tengan regalos bueno le regala lo que ya puede no puede otra cosa pero tienen su regalito muchas madres que lean la saga de harry potter se van a sentir completamente identificadas con el personaje de molly weasley os lo digo yo y además os recomiendo mucho la serie de harry potter a mí es que me encanta que por cierto tengo también reseña de canal que os la voy a dejar por aquí arriba y abajo en la caja de información por si queréis pasar a verla y este libro es para madres para niños para abuelas para todo el mundo os recomiendo mucho a harry potter y que veáis todo lo que tiene y todo lo que hace molly weasley porque es maravilloso y para terminar este vídeo dedicado a las madres en la literatura voy a cerrarlo con una madre que a mí me encantó me gustó muchísimo se trata de la protagonista del libro una madre de alejandro palomas el libro arranca la tarde del 31 de diciembre cuando amalia de 65 años pues por fin va a pasar a cumplir sus sueños de pasar esa noche vieja rodeada de su familia sabe que va a ser además una noche con mucha tensión en el ambiente hace mucho tiempo que la familia no se reúne ya ha conseguido ese día juntar a toda la familia y va a ser una noche tensa por los secretos que esconden los hijos las mentiras pero amalia es tierna ingenua tiene un gran sentido del humor que a pesar de haber algún momento dramático este libro te va a conseguir arrancar alguna carcajada es una madre con un gran vínculo afectivo por sus hijos es el pilar de la familia el que la sostiene el que la mantiene por el que giran alrededor de todos los miembros de la familia sus salvavidas si algo pasa es como el puerto seguro donde vas te vas a sentir muy identificado además con esta familia porque es una familia normal y corriente a la que le suceden cosas normales y corrientes con hijos pues que esconden secretos que a lo mejor no se los cuentan a los padres para no darles disgusto con riñas entre los padres entre los hermanos tienen también sus salidas de tono tiene una madre ingenua o bueno una madre ingenua o eso hace creer a sus hijos que es ingenua es graciosa cariñosa pura es dulce es una novela con una madre que siempre vas a recordar es un libro emocionante emotivo y para emocionarte te va a hacer reír pero también te va a hacer llorar es verdad que elegido este libro de alejandro palomas porque bueno fue el primero que leí de él pero en cualquiera de los libros de este escritor tienes madres maravillosas que os recomiendo muchísimo y esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os hayan gustado estas recomendaciones de libros para regalar el día de la madre y espero que os hayan gustado estas madres que hay dentro de la literatura dejadme vosotros abajo en los comentarios libros que vosotros leéis donde hay madres estupendas que me encantan las relaciones de las madres y las hijas son libros que me gustan mucho siempre que tengo ocasión busco algo de este tema a veces no es fácil encontrar libros de estos así que nada cualquier recomendación que queráis hacerme me lo dejáis abajo en los comentarios también me dejáis abajo en los comentarios que vais a regalar el día de la madre o que habéis pedido para que os regalen el día de la madre o cualquier otra cosita duda queja o sugerencia que queráis hacerme también me lo podéis dejar abajo en los comentarios estoy encantada de leeros y de responderos nos vemos la semana que viene pero no quiero despedirme hoy sin brindar por todas las madres del mundo espero que tengáis un día maravilloso felicidades a todas las mamás y nos vemos ahora y así la semana que viene chao esto ahora ya va para las tomas falsas deciros que yo hoy no tenía ganas de grabar y que nada que esta cerveza pues me la tomo a la salud de todas las mamás y un chin chin con marta chin chin ella ya sabe por qué estoy recordando más madres dentro de la literatura la madre de draco malfoy y también era tremenda que por cierto ha fallecido que era también la tía poli de los piqui blinders que pena me ha dado tremendo horroroso pues está buena la cerveza holi me pasó por aquí otra vez bueno vosotros es que no lo habéis visto pero ya había cortado la cámara y ya mil suscriptores en youtube así que he vuelto otra vez a ponerlo todo y nada solo deciros que muchas 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 gracias por formar parte de la pecera gracias a todos los que estáis cada día viendo mis vídeos muchísimas gracias me habéis hecho tremendamente feliz no me lo imaginaba cuando abrió canal de verdad esto lo decimos todo pero es que es verdad y nada que gracias de corazón gracias a todos por estar ahí por vuestro apoyo por vuestras muestras de cariño y nada que espero que me acompañes durante mucho tiempo a mí estas cosas que me emocionan tanto me dejan sin palabras así que bueno nada gracias a todos muchas gracias a todos por estar ahí por todos vosotros salud ahora sí voy a cortar la cámara porque creo que ya no vamos a llegar hoy a los 20.000